¡Suscríbete al canal! El 20 aniversario de la Virgen de Juquila, Colonia Los Vivares, para el fundador de la colonia y principal, el C, Regino Vival Gómez. Ahí está también el saludo para el mayordomo Alberto León Santiago y Cixo León Santiago, delegado Antonio García Ortega y Francisco Candia Ortega. Saludos para Francisco Vivares también, así es. Agradecemos a los invitados que nos están acompañando, especialmente para la doctora Edith López Rivera, que está por acá de este lado, doctora para el expresidenta municipal, ahí está el constitucional Alberto Ortiz Gómez, también ciudadano de San Miguel, Bernabé García, Marcelino Ortiz Vázquez. También agradecemos a los pueblos que nos acompañan, la gente de San Miguel, Tierra Blanquita, San Lucas, Llano de la Laguna y Llano de las Piedras. Bienvenidos, vamos a divertirnos, somos los amigos de los donis de Guerrero, del señor Andrés Ortiz Guzmán, el doni mayor. Con mucha fe negra, aquí me brinco a cantar, se ve que estoy agotado, en el que me estoy en paz, lo que me duele bastante, es la mortera de mi pan. Música Canta el vino matronado, ese beso me lo rompe, hace bien su besito, ese líder y su miedo en la mar, es el centro a california, todas las que te pregresan. Música Música El día 15 de septiembre, en el año 2002, pensando en un rumbo a Salinas, iba a pasar a trabajar, en lo que se imaginaba, que un tren va a llegar, aunque faltaba el accidente, fue la cruzada de su muerte. Música 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 Cuando llegó la noticia, yo no lo puedo aceptar No sabe lo que hace, que se haga su voluntad Perdón que me olvide, eso es que nunca jamás Cuando me rumba salida, yo no me puedo olvidar Y que allí deja flores, en ese dicho lugar Pues me sé por chaparra, a cada paso que no En el cielo donde te hallas, te espero tu bendición Me siento muy orgulloso, de que fuera yo tu hijo Y que a los grupos dones, te cantamos tu corrido Fernando Vival, Francisco Vival No la suelte, prima, priente, la llévela O plasiendo, o parito Eliazar Hernández, Antelógenes Hernández Se llama el corrido de Pedro, el chicharrón